No se le da nada, no se le da nada No se le da nada, no se le da nada No se le da nada Vamos a andar en silenote, Amado No, no, vamos, porque también queda Cale, dale, dale Ya no encuentro la salida No importa, te grabamos Si, ya, 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 ya Ahí lo recortan Ahí lo borran Yo les pido, te lo regalo Hay que hacerle completo, con un plato Echale, pues Me corrí donde escale Ya no encuentro la salida No, 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 vamos No, no, vamos Ahí va, dale Me corrí donde escale Y ya no encuentro la salida No importa, arriesgad La vida, póngame a hacer algo aquí Me amarre los huevos, me toca atradar, salivando, o sea, por mejor vida, aún así voy a morir Me dieron un crete y un chaleco que me incita cuál es mi nueva familia, no los puedo defraudar Siempre patrullando hay un polvito que me incita para entrar con otras vidas candidatos a ir de mar El cuerno no falla para disparar, varias calaveras ya, al infierno pa' llevar En mi mente ya no existe la piedad, no me da miedo matar, si hombre o mujer me da igual A veces me extraño lo que antes era, pero ahora me gusta más, con el diario la verdad A veces los que te se apretinan las copiladas, los guachitos con morirán, tranquilos, dejan calar Siempre preparado por la muerte, tengo cita, yo sé que hielo, al infierno, al infierno, al infierno, al infierno, al infierno, a llevar En mi mente ya no existe la piedad, no me da miedo matar, si hombre o mujer me da igual A veces me extraño lo que antes era, pero ahora me gusta más, con el diario la verdad Ahora pues, saluditos desde Los Ángeles, California ¡Hasta luego! ¡Ah, pero lo que le estás grabando ¡Hasta luego! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Gracias!